La Pampa del Tamarugal Y es que a pesar de ser terrenos áridos, estas tierras han demostrado que pueden convertirse en nuevas áreas para el cultivo y su aprovechamiento agrícola eficiente es una de las opciones más claras de la agricultura sostenible. Es por ello que el Ministerio de Agricultura, a través del Servicio Agrícola y Ganadero, ha decidido apoyar esta experiencia a través de su programa Recuperación de Suelos Degradados, que busca recobrar en esta zona desértica el potencial productivo de los suelos agropecuarios. La importancia del programa en la región es bastante grande, debido a que los paisajes que tiene, por las condiciones naturales de la región, lo hacen mucho más difícil en el sentido de poder producir agricultura. Aunque la agricultura más viene de autoconsumo, de todas maneras abarca toda la región y en algunos casos también abarca otras regiones del norte de Chile. Así que el abastecimiento que nosotros tenemos de hortalizas en la región es constante, gracias a lo que produce la gente, sobre todo acá en Antiplano y Precordillera Ámbita. La participación es bastante activa, a pesar de algunas limitantes que se tienen, por ejemplo, como las tenencias de los terrenos. A pesar de eso, hemos logrado que la gente postule, se incentive y puedan postular, al menos con nosotros, a nosotros como SAC, como comunidades indígenas, que es bastante importante para el trabajo que realizan ellos y un trabajo que realizan en comunidad. Es así como desde el año 2010, más de 290 agricultores y asociaciones indígenas de las comunas de Pozo Almonte, Huara, Pica y Colchane, han sido beneficiados con este programa, el cual les ha permitido, mediante la implementación de prácticas ancestrales, como la recuperación y mantención de bofedales, la construcción de muretes, y otras más innovadoras, como la construcción de cercos y la vital aplicación de materia orgánica, recuperar la productividad de sus suelos. El de la cabra es mejor. ¿El de la cabra? El de la cabra es mejor. ¿Y el de la ave? ¿El de la vícola? No, 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 sí. ¿Qué nos sirve? No, no sé, no da resultados del caballo, mular, eso, no, no da resultados. El de la cabra es bueno el guano, en especial para el cítrico. Se nos ha ayudado porque el guano es principal para la agricultura, como ser el cítrico en este lugar, poniendo guano y agua, es el primer lugar que el cítrico se necesita, y dando sus buenos guaneos, y nosotros hemos postulado algunos proyectos al SAC, y hemos tenido adjudicación, y dado buen resultado, porque con guano, el naranja tángelo, da bonito, grande y dulce. Sin guano, y es amarga y no es dulce, y chiquitita, los árboles se ponen medio amarillenta, ¿ya? El cunguano se ve oscuro, las hojas bonitas, los árboles, se ponen robusto, ¿ya? Y da buen producto, y buena producción. Yo confío en el programa porque, digamos, en el momento, yo creo que fueron a ver al terreno, ¿cierto? Que donde ya se ve hecho lo que son los muretes, que sirven, digamos, para hacer plantación de todo tipo de planta, puede ser verduras, las papas, hortalizas, o no sé si fueron, digamos, en estos momentos, yo tengo plantado el haba, haba y papa están plantados, y también un poco de cebolla, que es verdura. Y para todo eso sirve, por eso yo, digamos, confío en el programa, que sirve, digamos, como ayuda para poder hacer los muretes y tratar de recuperar, digamos, mejorar todo el sistema del suelo ya del triplano. La finalidad de la construcción de los cercos mayaursus es evitar el sobretalajeo de las praderas. El problema que se presenta acá en la región ha sido que los agricultores nos han mencionado que el ganado camélido que se encuentra acá en el altiplano les provoca daño a los cultivos cuando están en crecimiento en el estado de plántula. Nosotros escuchamos esta demanda de los agricultores y logramos que los cercos mayaursus se puedan establecer acá en la comuna de Colchane. El beneficio que tienen los agricultores es inmenso, por lo que nos mencionan ellos. Las plántulas ya no son dañadas por el ganado camélido, los cultivos se pueden establecer normalmente y otorgando el crecimiento normal de las plantas. Los beneficios otorgados por el Programa de Recuperación de Suelos del SAC han sido importantes para sortear la falta de fertilidad de los terrenos y la escasez de agua en la zona, en una cobertura geográfica que en los últimos cinco años supera las 1.600 hectáreas en la región. Ver reverdecer el desierto y la tierra producir frutos de calidad es la recompensa final para estos agricultores que han decidido doblarle la mano al destino y hacer agricultura, pese a las inclemencias del clima y la aridez del suelo, llevando hasta nuestras mesas alimentos sanos y de alto potencial nutritivo. A pesar de muchas veces la escasez de agua que se tiene en estos lugares que son prácticamente secanos, no todos los lugares son de riego, producir hortalizos o frutales es una gran innovación y ellos lo han tomado de manera muy positiva y lo ocupan justamente en esto del turismo, está muy ligado al turismo, al turismo rural, la agricultura familiar campesina y ellos han logrado de alguna manera enlazar estas dos cosas y de proporcionar al mismo tiempo el turismo y de promocionar la agricultura en su región. Se puede ver de un año a otro los beneficios que trae consigo la recuperación y la mantención de estos suelos, que si bien son bastante bajos en materia orgánica, el programa les permite a ellos mantener al menos los mínimos técnicos deseables para que puedan establecer sus cultivos anualmente. ¿Qué pasa si no le aplican guano? Entonces no hay producción, muy chiquita la producción. No hay fruta. El limón chiquitito, es grande el limón, su calidad, primero, segundo, tercero, para ir a vender, lavarlo bien para poder venderlo. Igual la naranja, hay que lavarlo bien para que la fruta sea competente para el público. Cuando la abonamos, es lo mejor, porque la producción, alto jugo de la naranja, el limón igual, el mango, todo, la guayaba es más grande, todo. Es especial para eso. Por eso es que es mucha ayuda. El cambio climático es una realidad imperante en estos días. Más de la mitad de las tierras cultivables del planeta son áridas o viven bajo la amenaza de la sequía. Es justo aquí donde el programa Recuperación de Suelos del SAC representa una oportunidad única y estratégica para el desarrollo regional, proporcionando un beneficio directo a los agricultores que pueden utilizar de manera más eficientes sus suelos, frenando así un problema ecológico que ha aumentado en los últimos años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!